Es una vergüenza que en el año 2023 haya un genocidio contra los armeños y no lo detengan. El artículo 2.c de la Convención de Genocidio define genocidio no por solamente matar gente, sino también por crear condiciones para su eliminación física. Yo tuve que hacer un informe de experto y para eso fue muy fácil, porque me basé en decisiones que ha tomado la Corte de Justicia Internacional, que es la Corte que resuelve problemas entre estados, que tiene un caso presentado por Armenia contra Azerbaiyán, pero no por genocidio, sino por discriminación. Y en ese caso, la Corte ordenó a Azerbaiyán que libere el corredor, que provee de alimentos a los armeños que viven en Azerbaiyán, que si no lo libera, se puede causar la muerte de esta gente. Entonces, no me hacía falta investigar los hechos. Los hechos son expuestos por la Corte de Justicia Internacional. Y la Cruz Roja confirma eso en un informe del 26 de julio. Así que el bloqueo produce condiciones para la destrucción física de los armeños que viven en Azerbaiyán. Está aprobado por la Corte de Justicia Internacional. Armenia logró llevar el caso al Consejo de Seguridad, donde es muy importante que ha sido un acuerdo muy difícil entre Estados Unidos, Rusia y Francia. Esos tres países están en conflictos en Ucrania, pero las víctimas de un genocidio armenio no pueden ser un daño colateral del conflicto con Ucrania. Si Rusia, Estados Unidos y Francia acuerdan, el genocidio armenio se detiene en un día. Lo que hace falta para solucionar esto no es castigo, no es investigación, es un acuerdo político entre Estados Unidos, Francia y Rusia.